¿Cómo están? Muy buenas tardes, GF Norona oficial. Ay, caray. En YouTube, Fernández Norona en Facebook. Fíjense que... Te voy a poner la chamarra porque está frío, está haciendo frío. Hoy estuvimos en Tlaxcala, ayer... Bueno, dejen, veo que empiecen a entrar porque no veo ni un comentario, ni una nada de este lado. Nada de nada. Ahí está ya un like. Fíjense que ayer, acabando aquí la videocharla, es que traía el abrigo. Es un abrigo muy bonito, la verdad. Y este... Pero nos llovió y dije, no, ese no va a servir. No sabía que era cerrado si no me hubiera quedado con ese abrigo. De todos modos, como les comenté ayer, no tenía un lugar para transmitir. Allí en Azcapotzalco hay un tox, pero decidí venirme a la casa. Y acabando, todavía me puse a buscar algo. Ya no me acuerdo qué. Ah, pues un tortafolio. Y no lo encontraba. Y ya, ahí voy. Hoy llegamos a la una en la mañana a Huamantla, a la ex hacienda de Soltepec. Nos trataron muy bien. Es muy frío el lugar. Es una ex hacienda pulquera. Y frío, frío, frío. Oscar Hernández, buenas tardes, diputado. Muchas gracias. Como todos los días ya, Oscar, cooperándonos, muy generoso. Entonces, yo pensé que no me iba a poder dormir. Venga, Mino, también, como siempre. Terror de los pájaros, malgones. Y... Entre el ruido de la calefacción y el frío, dije, no voy a poder dormir, cabrón. Pero mira que sí. Mira que sí pude dormir. Porque estaba muy cansado. A pesar que estaba medio chueco ahí con la almohada. Se me enchuecó el cuello, pero dormí como tabla hasta. Corrido casi. Muy pesado. Sí, no sé si fue muy buena idea irnos ayer en la noche. Tres horas hicimos casi. Claudia se fue hoy en la mañana. A ver si salió muy temprano. Bueno, pues a las ocho. A las ocho para llegar a las once al evento. Y... Fíjense que no comenté. Ahorita voy entrando en materia. No comenté ayer que en la reunión, os lo comenté. Ahorita me dirán ustedes. Con los jóvenes. Yo llegué temprano. Entonces hablamos, hablamos. López Gatell y un servidor antes que llegar a Claudia. López Gatell muy bien. Es un hombre muy formado de izquierda. Muy formado. Y además, pues tiene discurso, tiene idea. Es un buen comunicador. Es un gran compañero. Gran compañero. Y tanto Clara Brugada como Claudia Sheinbaum en su intervención plantearon se podría quitarle la capucha, fíjense. Estoy viendo. Plantearon algo que ningún futuro gobernante plantearía en una reunión con jóvenes. Que vi que estaba criticando ahí un tipo en Twitter que engañábamos, que no éramos de izquierda. Tenemos una formación de izquierda. Yo tengo una formación académica, universitaria. Le dirían, como les gusta ahora, científica muy sólida, marxista, muy sólida. Ayer creo que fue aniversario de Koprotkin, a quienes algunos consideran el padre del anarquista, un aristócrata ruso. Hay aristócratas muy de izquierda, muy humanistas, muy comprometidos. El propio Tolstoy era uno de ellos. Buhari, no sé qué, a qué sector social pertenecía, pero por otros es considerado el padre del anarquista. Koprotkin es un gran, gran teórico del anarquismo. Mal atesta, les he comentado, es considerado un hombre de acción. Manuel Garfio, muchas gracias, y Benjamín Chávez, muchas gracias por sus cooperaciones. ahí tengo muchas cosas. Sé que anda por ahí, leí en un libro una biblioteca anarquista aquí en la Lagunilla que hay que rescatar, que un vendedor de libros hizo y por ahí estaba sobreviviendo, perviviendo vivir a pesar de las dificultades, con muchas dificultades. Habría que hacer un espacio para que pudieran ir a consultarla. parece que tiene textos difíciles de conseguir, interesantes. Yo tengo no una biblioteca anarquista, pero tengo, hay una colección española, creo que es, o argentina, unos libritos negros con rojo, pequeñitos, con cosas de anarquismo interesantes. Creo que es española la editorial, no me acuerdo cómo se llama. Yo he leído cosas de anarquismo, me gusta mucho la novela de Pino Cacucci, en cualquier caso ningún remordimiento de un anarquista, es una historia real, muy fuerte el libro, empieza con su ejecución. Miguel García, muchas gracias por tu generosa cooperación. Yo tengo una formación de izquierda muy fuerte, muy sólida, marxista, y he seguido leyendo como si hubiera hecho maestrías y doctorados. Más que eso. Quizás lo que me falta es ponerme a escribir, hacer alguna serie de planteamientos de análisis y teóricos, sin duda, pero soy un vago y me gusta más leer que escribir. Entonces, volviendo al tema, ¿qué, cualquier aspirante puede hacer eso? en una reunión de jóvenes demagógicamente llamarlos a la rebelión, a la rebeldía, pero si vas a gobernar, ni de gracia lo haces, ni de gracia. Solo alguien de izquierda puede hacer eso. Y ayer, tanto Clara Brugada como Claudia Sheinbaum llamaron Clara Brugada Molina y Claudia Sheinbaum, Don Pardo, que hay que rescatar los apellidos maternos, como decía mi abuela que tienes madre. Digo, mi madre, mi abuela no, mi madre. Mi madre fue la que me insistió que usara el Noroña y ahora todo el mundo me dice Noroña. Qué bien. Entonces, hicieron un llamado a la rebelión, a los jóvenes, a las jóvenes para impulsar este proceso y es un llamado que no es retórico, que no es de demagogia. A mí me habla mucha gente sin exagerar, mucha gente. Hoy otra vez tuve oportunidad, en todo el regreso de Tlaxcala está regresando de Guamantla, está regresando llamadas y hay gente que me habla para acusar, para acusar, literal, al alcalde. El pueblo tiene que ponerlo en orden, la gente tiene que organizarse, la gente tiene que dejar de pensar que alguien le va a resolver la vida, que si no es el pueblo mismo el que se organiza, el que lucha, el que levanta la voz, el que empuja, pues no van a cambiar las cosas. Nosotros mismos tenemos dificultad para sacar cosas tan sencillas como la semana de 40 horas, aparentemente sencillas. Tenemos dificultad, nos dicen, hoy me volvió a insistir ahí en la valla que había una mujer sobre el tema de las pensiones, las humas, volver a los salarios mínimos, creció casi 300% del salario mínimo, o sea, en la cantidad de recursos que requeriríamos para darle a las pensiones 300% de aumento. Cuando la mayoría de jóvenes no están integrados a la seguridad social, cuando tenemos un régimen fiscal regresivo, donde los grandes, grandes contribuyentes no contribuyen o hacen todo lo posible por no contribuir. Y si nosotros planteamos una reforma fiscal, pleito. Si nosotros planteamos recuperar los ahorros de los trabajadores que están en la banca extranjera, pleito. Y la gente con un nivel de politización creciente no quiere pleito. Pues no, ¿quién lo quiere? Yo tampoco lo quiero, nadie lo queremos. Pero, ¿cómo vas a recuperar? Lo que le corresponde al pueblo sin luchar. ¿Cómo vas a impulsar cambios y transformaciones sin luchar? ¿Cómo vas a lograr objetivos superiores sin una batalla? A fondo y en serio. Eso no es posible. Eso no es realizable. Por un lado, una cosa positiva de que yo no hubiese ganado la Coordinación Nacional es que la gente pensaba que por mi carácter, por mi firmeza, por mi determinación, yo iba a hacer las cosas solo y nadie puede hacer las cosas solo. Nadie es nadie. Paola Corona, saludos diputados, excelente tarde. Yo instalando la Navidad en casa. No, yo no, o sea, la instalamos allá si les platicaran, Tepoztlán. Hoy no hubiese ido a Tepoztlán, fíjense, no se me ocurrió en vez de venir hacia el DF e irme hacia Tepoztlán y venir mañana. Tengo que venir mañana. Bueno, tenía que estar hoy aquí mañana, de todos modos, en la tarde, a la hora de la comida. Pero no hubiera estado mal irme aunque fuera a dormir a Tepoztlán. No tengo chance de ir a caminar a la montaña, que bien me haría. Entonces, ese llamado a la rebeldía para los jóvenes es para el pueblo entero. Llamado a empujar, no a presionarnos a nosotros, sino a respaldar las iniciativas. Digo, si fuese necesario, que nos exijan, de ahí venimos nosotros de la lucha. No nos va a espantar eso. No nos va a preocupar. Atenderemos siempre las demandas del pueblo. Pero no hay duda que la gente tiene que alzar la voz, tiene que empujar, tiene que organizarse, tiene que politizar, tiene que ir consolidando una mayoría. Porque la derecha es culebra. Cuando digo la derecha es culebra, no lo digo con mordacidad porque la gente se ría y tal, pero estoy hablando con verdad. La derecha es peligrosa. La derecha es asesina. Les recuerdo lo que hicieron con el presidente Madero. Promovieron un golpe de Estado, lo vituperaron, lo calumnearon, se burlaron, lo atacaron, lo vilipendiaron. lograron aislarlo del pueblo. Él con su convicción de que con la ley y con el tiempo iba a ir logrando resolver las cosas. Leí por ahí, creo que fue con Elena Garro, que había un plan importante en materia agrícola y hay quien piensa que si hubiese gobernado, los hubiera, no existan. Los cuatro años habría sentado las bases de solución. Yo no lo sé, yo creo que el reparto agrario fue fundamental. Él creía que podía a través del poder judicial, que era del viejo régimen, el ejército que era del viejo régimen. En nuestro ejército es una paradoja porque es un ejército del viejo régimen pero surgió de la revolución. Esa dualidad es la que ha permitido que se tenga confianza en el ejército porque es pueblo. Ciertamente los más altos mandos son surgidos del corazón del pueblo. Hay gente de derecha ahí sin duda, como en todos lados. volviendo a la derecha, la derecha es criminal, la derecha es racista, la derecha es clasista, la derecha es infame. La derecha no tiene ningún prurito en no tener principios, no tener moral, no tener ética, apuñalarte por la espalda sin ningún problema, ahorita lo demostraré. Hoy tomó protesta a mi ley y le dice a los argentinos se va a poner horrible para beneficio de los de arriba que le sigue yendo muy bien Roberto Ibarra Aldaco recuperar los derechos de agua para la gente primero, por ejemplo. Hay tanto por recuperar. Entonces, la derecha está desesperada. La revista siempre, hoy comentaba, fíjense, no había visto el video de Claudia. es increíble, o sea, porque yo toqué el tema hoy en mi discurso porque me parece un hecho grave, pero no había visto ni el desplegado ni la declaración de Claudia. Además, lo toqué muy muy suavemente, diría yo. Pero la revista siempre, que fue una revista de política importante, yo no sé si en algún momento fue crítica del gobierno, lo dudaría, pero a lo mejor sí, no lo sé, no lo sé, tuvo sus años gloriosos, eso sin duda, de una repercusión, influencia política importante. Yo no creo que haya sido una revista crítica porque no habría sobrevivido. Proceso fue una revista crítica y tuvo siempre un acoso brutal. Pero quizás hacían buenos análisis, no lo sé, solo sé que tuvo un tiempo de prestigio de la revista siempre. Y no se convirtió en una revista del régimen o la voló fue siempre, no lo sé, priista. Y hoy están en lo peor de lo peor. Son estos priistas que involucionaron hacia lo que combatían. Le hacían fraude al PAN porque era el fraude patriótico, porque con ninguna circunstancia debería llegar esa visión y hoy están instalados ahí, de hecho, están apoyando a su candidata. Los que están en el PRI que se dicen priistas son unos farsantes. Perdón que lo diga, hay gente decente ahí, pero son unos farsantes. Apoyar a Xochitl Galvez está pesado. Está pesado. Dirán misa, pero la enorme sangría de priistas, mujeres y hombres que están viniendo al movimiento, pues son mucho más consecuentes, no porque vengan acá, sino porque nosotros somos lo más cercano al nacionalismo revolucionario del PRI. El PAN es el neoliberalismo, el PAN nació en contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, en contra del reparto agrario, en contra del politécnico, en contra de la educación pública laica y gratuita, en contra de la expropiación petrolera, en contra de las banderas más caras de los gobiernos revolucionarios del PRI. Entonces, coincidir con ese partido está pesado. Y esta revista siempre, como buena revista de la derecha, todo lo que dices al revés. si dice que Claudia es nazi, los nazis son ellos. Hizo una primera, la portada, la portada, que es una revista grande además, yo no sé cuántas se impriman a estas alturas, tres yo creo, pero se difunde en las redes y difundieron la imagen, es el perfil de Claudia en este peinado más habitual que ella usa de la colita de caballo, este, es una imagen negra con una banda como la de Juanito con símbolos nazis del Partido Nacional Socialista, que así se llamaba, pero Partido Nazi. Todo el mundo sabe, aunque sea básicamente lo que el nazismo fue, un régimen autoritario, un régimen punitivo, ayer muy bien clara brugada, porque se olvida, se piensa que el Partido Nazi que Hitler solo persiguió a los judíos, no, persiguió a los comunistas, persiguió a los anarquistas, persiguió a los disidentes, a los patriotas, a los demócratas, persiguió a los gitanos, persiguió a toda mujer y hombre libre que le opuso resistencia, no solo al pueblo judío. Fue terrible. Entonces, el Partido Nazi dice hoy Crespo una desvergüenza con una cachaza, con una majadería de nivel intelectual. pues que el origen del Partido Nacional Socialista fue el Partido Socialista Obrero Alemán. O sea, cuando es un ignorante o es un farsante o es las dos, cuando es evidente que se generó una revolución, se plantearon gobiernos de soviets en Alemania y fueron brutalmente reprimidos. que lea una juventud en Alemania, Toller creo que es el autor, lo publicamos en el Consejo Editorial si no quiere comprarlo y tiene una edición muy barata al Fondo de Cultura Económica si le duele el codo. El Partido Socialista Obrero Alemán fue arrasado y el Partido nazi su visión ideológica es el libro Mi Lucha, un libro racista, un libro racista, un libro demagogo como Mi Ley que le dice a la gente lo que quiere oír promueve, pues nazi es, claro que Mi Ley es nazi, pues la revista siempre lo es y dice que Claudia Sheinbaum Pardo es nazi, ¿de qué habla? ¿cuándo ha sido autoritaria? ¿cuándo ha perseguido? ¿cuándo ha sido asesina, genocida? O sea, es no sólo un exceso, no sólo una infamia, es una canallada mayúscula, bueno, pasó la línea a tal nivel que hasta dentro de sus propias filas hoy firman algunos un desplegado diciendo ¡hey, eso es incorrecto! No los Krause que se las dan de defensores de la dignidad humana, no, por supuesto, Xochitl Galvez, Xochitl Galvez usó una imagen de un gusano para referirse a nuestra compañera Claudia Shein Maupardo, su desesperación los está llevando a niveles infames, no hay argumento, es la injuria, es el insulto, es el denuesto, es la diatriba, es la majadería, es la violencia, tan, hoy me habla un compañero, yo de veras, quiero pensar que son de buena fe, como si me pudieran espantar, ya sabes, te endulzan el oído, compañero, usted está jugando un papel muy importante, va a jugar un papel muy importante, pero quiero decirle, no quiero decirle que soy vidente, pero van a tentar contra su vida, o sea, ¿eso qué? Como si no supieras que ese riesgo es permanente y como si pudieras hacer algo, pues yo ni ni protección traigo, ni la deseo, ni la estoy solicitando, cuando viajé a Nueva York un compañero se tomó en serio aquí, hice un comentario porque los otros, son otros compañeros, otros que se ubico, los que me dijeron que iba a haber un atentado contra mi persona en Nueva York que no fuera una tontería, o sea, no porque no puede ser, sino, pues no se puede tomar en serio o algo así, y entonces Moisés fue ahí su nombre, un hombrezón a cuidarme ahí, y luego ahí se la toman en serio, no hombre, y ya andan, pues claro que no, pero ahí iban cuidándome a su manera compañeros, y no pasó nada, y no pasará nada hasta que pase si es que pasa, si ese es tu destino, que yo no soy para nada, no quiero ser mártir, no, yo quiero como, que arda la derecha como Fidel Castro, ser comandante invencible, 500 atentados contra su vida, 500, derrotó a todos los presidentes de Estados Unidos que le tocó, con los que le tocó lidiar, el gran Fidel, grande Fidel Castro, Rus, muy grande, muy humano, muy solidario, con virtudes y defectos, seres humanos, pues somos, entonces lo de la revista siempre es muy canalla, muy canalla, hoy está bien bueno el tecito, hoy iba a tomar café, por eso empecé tarde, ya estoy pudiendo tomar café, pero tengo que andarme con cuidado, todavía me manda señales el estómago, que no exagere, ay caray, esta es la, la toallita de los lentes, no iba a sonar con ellos, ahorita la sentí húmeda, perdón por el estornudo, voy saliendo una gripa, salí en un día, el viernes, fue el único día que escasé, hacen bien los sueros estos del PETA, y son muy buenos, la verdad, iba a tomar un café, pero no encontré el café, y la cafetera la llevaron a darle mantenimiento, y apenas le iba a poner por primera vez, y no funciona, me sigue marcando ahí, esa no la entiendo, porque esa era de Mónica, yo les regalé una, y ella, una nuevecita, que me iba a quedar yo, pero dije dos, para dos, si estoy solo, Emma no toma café, dije para qué la quiero, después de haberla comprado, dije para qué la quiero, entonces se la di, y ella me dio, una viejita, que yo le había regalado también, el cuñado Sergio, que es muy generoso, y es muy cafetero, Mónica, de repente toma café, capuchino, entonces, total, que la llevaron al mantenimiento, y no, no está funcionando, pero además no encontré el café, yo tenía dos bolsas, nueve citas de café en grano, quién sabe dónde quedaron, qué desastre, entonces por eso empecé también tarde, porque no encontraba el café, estuve estrenando, esta es igualita a la que ya tenía, pero esta va a ser solo para el té, la compré ahí en el MIDE, hace ocho días que fui con Claudia, ahí a lo del programa, a lo de los diálogos por la transformación, está buenísimo el té, además me cayó muy bien, ya casi termino el de Vargas Llosa, ahorita vuelvo al tema que estoy planteando, me falta nada, hoy lo termino, quería terminarlo para que más se lo llevara, se fue hoy a los cabos a ver a su hija y a sus nietos, pero no lo terminé, ya, ya estoy ganado de terminarlo, entonces volviendo al tema, ellos son los nazis, ellos son racistas, clasistas, miserables, asesinos, genocidas, infantes, una cosa terrible al pueblo de México, de niveles de sufrimiento monstruoso, la que le espera al pueblo de Argentina, no saben en la que se metieron, no saben en la que se metió, el tipo es nazi, Zelensky, ahí estaba el Chilinski, es nazi también, ahí estaba el bobo de Boric, ahí estaba también, no bueno, es un ingenuo, la ingenuidad cambia de nombre, después de determinada edad, ningún mandatario que se respete, fue a la toma de protesta de mi ley, es terrible lo que va a vivir Argentina, y luego el tipo está, pucho un mix, desde Chicago a Xochitl, se inundará con el preán, se ahoga, se hundirá, en todo caso, políticamente, la que le espera al pueblo argentino, con ese personaje, siniestro, le ganó el llanto, cuando a la hermana, fíjense, ya que nepotismo, ni que es legal, a la hermana le dio no sé qué cargo, ya ni vi, juramentó ahí, le llaman a tomar protesta, le decimos nosotros, el cargo, y la hermana, sí, protesto, y tan tranquila, el otro casi llora, ahí de, que le embargaba la emoción, porque es la gran, fíjense ahí, él que es misógino, la hermana es la, la jefa, de él, es la figura dominante, entonces, ahí va a estar esa dupla, gobernante, y, y lo que le viene al pueblo argentino, que le llaman libertario, a esta visión demagógica, ultraconservadora, ultraneoliberal, las cosas por su nombre, eso no tiene nada que ver, con el anarquismo, nada que ver, nada que ver, o sea, los anarquistas, digo, hay un sector ahí, también perdido, pero los anarquistas, son seres humanos, muy libres, que buscan la politización, y la conciencia del pueblo, para que se gobierne a sí mismo, y que no exista, ninguna estructura de poder, que domine, que someta, que subyugue, que sojuzgue, a los pueblos, en un estado, ideal, habrá quien diga, utópico, donde inclusive, se podría llegar, a un estadio, estadio, en que, el anarco comunismo, cada quien reciba, lo que necesita, y todo mundo, asuma responsabilidades, un poco como le gusta, al compañero presidente, por cierto, de las costumbres, de los pueblos originarios, que, las responsabilidades, son honoríficas, no te pagan, los municipios justos y costumbres, no estoy diciendo, que sean anarco comunistas, o sea, porque luego, tergiversan en serio, pero en la parte, que tiene que ver, con que todo mundo, ejerza funciones de gobierno, como una cosa honorífica, de responsabilidad, de servicio, sin ningún beneficio, sin sueldo, siquiera, este, hay corrientes, del pensamiento anarquista, que, plantearían una cosa, de esa naturaleza, lo estoy diciendo, de manera muy general, no estoy dando, ni siquiera, un barrunto, del anarquismo, pero nada, tiene que ver, si un anarquista, nunca, participaría, o difícilmente, buscando, un cargo de gobierno, si está en contra, de las estructuras, de dominación, y toda estructura, de gobierno, todo estado, se considera, desde la visión anarquista, una forma, de dominación, del libertario, no tiene nada, es un, instrumento, de los poderosos, económicamente, de la oligarquía, que es la beneficiaria, de su demagogia, está más cercano, de Hitler, que del anarquista, más pedestre, que pudieras tú, encontrarte, entonces, volviendo, a lo de siempre, a lo de la revista, lo que dicen, es al revés, el cabeza hueca, de Vicente Fox, yo lamento, que no le regresen, la cuenta de Twitter, porque es el que dice, lo que ellos piensan, lo dice con nitidez, lo dice sin tapujos, lo dice sin vergüenza, lo suelta tal cual, Xochitl, cada vez se ve más presionada, a decir lo que verdaderamente piensa, le salen los exabruptos, su majadería, su hipocresía, su ambición, cada vez se hunden más, como decía hoy Claudia, solo hay dos opciones, hoy, no debía haber pararme, a comer ahí, porque, les digo que ando todavía, creo que son las primeras carnitas, que como, hoy en la mañana, por ejemplo, se veía buenísimo, le llaman mole de panza, mole a la pancita, se veía buenísimo, ahí en el desayuno, se trataba muy bien, en la ex hacienda de Soltepec, muy rico, yo me anduve con cuidado, Abimael Villa, diputado, me gustaría verlo, en una plática con Diego Rosarín, bueno, pues si él quiere entrevistarme, con mucho gusto, un abrazo fraterno, gracias por su lucha, el amor a México, siempre me lo han dicho, pero él no tiene interés, y yo no lo voy a buscar, no es arrogancia, simplemente, él no debe tener interés, entonces, ¿para qué? Entonces, volviendo, pase a comer carnitas, ahí en el, este, Chabelo, aquí en la Morelos, y, ay caray, sí, sí, sentí así que dije, ay, se me hace que se me pasó la cucharada, yo creo que no voy a cenar nada, estoy bien, pero, más vale, llevármela con calmita, y en la mañana había pancita, había, este, barbacoa, no comía, dije, no, 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 creo que irme con cuidado, porque si no, me complico solo, ¿para qué? ¿para qué? volviendo a cómo van las cosas, por un lado van muy bien, eso es lo peligroso, que van tan bien, que la derecha se va a seguir desesperando, y eso la hace muy peligrosa, muy peligrosa, porque sabe que compite, que puede ganar y tal, pues es fuerza en ese plano, pero si sabe que no, porque hoy decía con mucha claridad, Claudia, solo hay dos opciones, ah, me acordé por eso de las carnitas, Chabelo, porque un hombre me decía, tú eras el bueno, y no, este, le digo, pues no, pues ganó Claudia, ni a modo que vayas a votar por Xochitl, pues Claudia es una buena opción, no, pero Marcelo, es como Marcelo, le digo, y encabezar los destinos de la patria, y hay dos opciones, mujeres efectivamente, pero hay de mujeres a mujeres, Claudia Seinbaum Pardo, ya se define humanista mexicana, yo digo que es de izquierda, comprometida, consecuente, honesta, trabajadora, entregada a las mejores causas de nuestro pueblo, o Xochitl Galvez, mentirosa, farsante, intrigante, corrupta, este, bueno, basta de su equipo, Roberto Madrazo, para encabezar la comisión anticorrupción, tienen muy buenos perfiles de ese tipo, pero me gusta ese, y les decía, Fox ya deberían regresarle su cuenta en Twitter, para que siga soltando la sopa, pero este ataque de, siempre no es Beatriz Pajés, no, no, están probando, están probando por donde su campaña sucia, están probando otra vez, Rodrigo Tomás Morales, lo aprecio mucho, licenciado Noronio, un abrazo anarquista desde la ciudad de Guatemala, abrazote a Guatemala, al hermano pueblo de Guatemala, no, no, no son equivocaciones ellos, no fue equivocación lo de Xochitl, usando un gusano, no, 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 están buscando, están buscando por donde, desatar con éxito la guerra sucia, que les permita descalificar, polarizar, polarizar, intrigar, desinformar, avanzar, idealmente descarrilar, nuestro proyecto, deben estar desesperadísimos, porque de verdad pensaron que Xochitl Galvez era una buena opción, solitos se engañan, solitos le inflaron y solitos se creyeron su propia maniobra, y pensaron que en el debate, y que en la confrontación, y que Claudia no iba a poder enfrentarla, y que no tenía tablas ni elementos, yo veo a Claudia cada vez más asentada, y veo a la gente cada vez más entregada, lo veo, que pueden decir lo que quieran, pero la respuesta del auditorio es notoria y notable, la gente está cada vez más entregada, convencida. Nosotros tenemos por delante un reto nada sencillo, nada sencillo, que es todo el tema de las candidaturas a diputados federales, ya nos tardamos, ya se tardó un movimiento en dar a conocer las senadurías, que ya se resolvieron la mayoría, entiendo que algunas van a tener que hacerse, porque no el PT se ha tardado en dar los nombres, yo creo que ahí el PT está equivocándose, hay que ir al paso del movimiento, hay que ir al paso del movimiento, no generar condiciones para que esto pueda tropezar, y entiendo, entiendo por qué va en condiciones de desventaja las propuestas que hace el PT y el Verde, sobre todo el PT porque el Verde está recibiendo toda la sangría de gente que deja el PRI, y que podrían entrar vía el PT, pero no se puede, porque si alguno aspira, si alguna de esas personas aspira a ser candidato, no puede serlo por ningún partido, porque no hayan sido propuestos en 2018, que fue cuando fue un aliado con el PRI, y el aliado fue el Verde, no el PT, el PT apoyó al compañero presidente, entonces si tiene interés electoral, pues tienen que entrar por el Verde, José de Jesús Franco Gutiérrez, mi líder, un saludo desde Alaska, mira, con toda experiencia, me gustaría leer un libro escrito de sus experiencias, esto es en ejemplo, pues he escrito solo uno, el de la Casa Blanca, que andaba buscando para regalar uno, y que ya no tengo, ni un ejemplar creo, aguántenme un segundo, porque ahora estoy aquí de Azolapa, y ya me acabé el té, como se enfrió en lo que estaba buscando, no me acuerdo qué cosa, ya me lo terminé, a mí estaba muy rico, aguántenme el corte, ahorita regreso. Gracias. 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 La tetera, es una tetera buenísima, que me regaló, creo que me la regaló Emma, que es muy buena, porque además se le olvida, que pone a hervir el agua, y ahí se queda silbando, silba y ahí va, si no, dejaba que se consumiera, y esta es muy buena, porque es eléctrica, le bajas una palanquita, y la calienta, y cuando se termina, se desactiva, se para de calentar. Entonces, lo acabo de poner, ahorita regresaré ya por mi tacita de té, que está muy bueno, la verdad. Entonces, peligrosa la derecha, peligrosa, peligrosa, peligrosa. Vamos a entrar a partir de la campaña, van a estar, les digo, probando, midiendo, viendo, ya vienen días a partir del 23, 24. Bueno, de hecho, yo dije, está enorme esa, este, esa, procesión, no se llama procesión, esa, van a la basílica, pues, ya van tarde, les quedan dos días para llegar, e iban apenas en la zona de curvas, ahí de Puebla, en bicicleta. Y yo dije, está enorme ese contingente, pues no, es que son muchos, que vienen al aniversario de la Virgen de Guadalupe, el 12, ya en dos días, el martes. Entonces, a partir, empieza el martes 12, la, el puente Guadalupe Reyes, pero ya, todavía puede, desde el 12 al, estirando mucho al 22, estirando mucho. Después del 22, yo digo que desde el 20, y en realidad desde antes, ya, la gente ya está en otra cosa. Igual, como estos son canallas, lanzan algún ataque ahí, Margarita, AJ, muchas gracias por tu cooperación, pero de lo que les va a servir, porque la gente está en otra lógica, está metida en otra dinámica. Pero regresando, después del 3, 4, en realidad después del 6, van a, tampoco creo que intenten mayor cosa, porque las, pre-campaña termina el 15 de enero. Y claro, pueden intentar ataque y todo, pero les puede responder. En realidad, van a estar ahí probando cosas, para lanzarse con todo, a partir de marzo. Con todo, toda la ofensiva mediática, la intriga. Yo creo que se van a topar con pared, porque sí veo a la gente, con todas las contradicciones y limitantes que hay, la veo con un buen nivel de politización. La veo muy, y la veo bien. Lo veo en todos los lugares. Yo me muevo todo el tiempo. Desayuno como y seno en la calle. Me traslado los vuelos, transporte público. Entonces, veo, veo la gente, y la verdad es que muy bien. Hoy, ahí en la ex hacienda de Soltepec, muy bien la gente. Muy cálida, muy cálida conmigo. Y yo soy un buen termómetro del movimiento, porque yo, en algún momento, he sido muy odiado. Déjenme voy por mi tema. En algún momento, bueno, sigo, la derecha, pues, me aborrece. y, me aborrece. Y, Pero había sectores, había sectores que hoy nos apoyan, que le habían comprado el cuento a la derecha y que eran muy agresivos con mi persona. Sí habiendo, pero son minoría. Cada vez es menos así. Entre a cien, en la calle, con la gente, rarísimo ya que alguien me moleste, rarísimo. Bueno, en el teléfono, que lo tiene todo el mundo, rarísimo. Claro, es difícil comunicarse conmigo, se deben desesperar, porque en realidad lo que yo hago es traerlo en no molestar, porque estoy todo el tiempo ocupado. Si no me la pasaría con un pinche teléfono pegado en la oreja, sin hacer otra cosa que estar contestando el teléfono. Y en los trayectos de carretera, voy regresando las llamadas. Ahorita ya había llegado al sábado, a las llamadas del sábado. Ya había avanzado bastante. Entonces, esos son indicadores, nada menores. No tengo WhatsApp en el teléfono, entonces, todo eso. Pero eso me lo tiró el movimiento, no me lo tiró la derecha, lo intentó todo el tiempo y no lo logró. Y el movimiento, sí, porque por más que les digo, oiga, no me hable, no, cabrón, es que me mandan 300 mensajes. Entonces, no, 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 increíble. La gente piensa. Luego me hablan para que les dé el teléfono del compañero presidente. Rudo Maña Huerta. Luego nos platica de la entrevista que le hicieron para el documental del narcocirco que ya está en HBO y Discovery. No recuerdo yo que me hubiesen hecho alguna entrevista para un documental de HBO. Pero el pingüino es una mala persona. Dice que odia a los católicos, por favor. Claudia no ejerce, que yo sepa, ningún creo religioso. Respetuosa, es laica. Que yo sepa no ejerce ningún creo religioso, ni tiene ningún prejuicio contra nadie. Nadie de los que estamos en el movimiento, estamos en contra de las creencias religiosas de nuestro pueblo. Podemos no compartirlas, pero estar en contra de perseguirlas, de acusarlas. Claro que no. Es cuestión de cada quien. Hay veces que se mezcla con la política, pero no porque nosotros lo hagamos, sino los propios jerarcas. Por ejemplo, su necedad de seguir explotando, avasallando a la mujer, de no reconocer su derecho a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Eso tiene mucho que ver con la moral cristiana y con su posición hipócrita, que es terrible. En esas cosas ahí se choca con ellos y con quienes son muy fundamentalistas en el tema. Pero de ahí a persecución, a odio, por favor. O sea, es un tipo, es una mala persona. Es una mala persona. Ni al caso. Ahí andaban haciéndolo mártir de la libertad de expresión, lo que hay que oír y lo que hay que leer. Son muy irresponsables. Son muy irresponsables. Bueno, pues es del tipo de Beatriz Pagés. Podía escribir en la revista siempre. El pingüino. O sea, de ese tipo es. Tipo sin moral, sin principios. Engaña a bobos. A mí me engañó en algún momento. Así es que no se sienta nadie agraviado. Es un farsante. ¿Cómo andamos de tiempo? Bienvenida, le dicen a Ara, mi sonre ser de Chipotlito. Damas y caballeros de la Mesa Redonda, al chingo León Oroña. Sus likes son importantes. Claro, van siendo larucos. No me había fijado siendo larucos con 41 centavos, 1744 likes, 3646 personas viendo 374 en Facebook. Todo el mundo, bueno, todo el mundo. Es una exageración. Hay gente que me dice 2030, digo, primero hay que ganar 2024. Y luego no sé si voy a estar vivo. Yo quiero. Claro que quiero estar vivo. Tengo aquí de libros por leer. No saben. No saben. Y sigo comprando. Entonces, hoy no fui a la Feria Libro de la Alameda. Ahorita a las seis, Claudia iba a acompañar a Paco Ignacio Taibo a la presentación de su libro autobiográfico. A las seis creo que era. De eso estaba la invitada de ella. Y yo ya no fui a la rueda de prensa. No supe dónde era. Y a la comida tampoco sabía dónde era. Bueno, a la comida me enteré de rebote porque fue ahí en el hotel donde me hospedé. Pero decidí venirme, ¿no? Desayuné bien. Sentí, comí bastante fruta, sentí que no debía cargarle mucho a la panza. Y hay que hacerle caso al organismo. No les voy a decir quién, pero se enferma el estómago y luego se empaca. Me acuerdo si era yo de necio. Toma algo para quitarse el malestar porque ya es la panza y le sigue cargando. Mala idea. Fracos uno, muchas gracias por tu cooperación. No somos así de necios, ¿eh? Que estás mal del estómago y al otro ya estás comiendo, pero igualito y metiéndole. Si el organismo te está diciendo, oye, traemos problemas y en vez de cuidar, suácatelas. Sarai Rocha, viva la 4T, Claudio Noroña, el movimiento laico. Pues sí, el Estado laico que no es un Estado ateo, sino es un Estado que respeta todas las creencias. Ya está por encima de ellas y a ninguna de ellas favorece en particular. ¿Qué es como debe ser? Eso lograron los liberales a mediados del siglo XIX. La separación de la iglesia y el Estado, que era dificilísimo. Raquel Zavala, Noroña, el gran guerrero que tenemos. Gracias, muchas gracias. Qué bonito es cuando la gente, no solo Raquel Zavala, la gente me dice gracias por lo que has por el país. Muchas gracias, no aflojes. Muy bien. Qué bonito es esos agradecimientos, esos reconocimientos que además no tienen ninguna intencionalidad, ningún interés de ningún tipo. O sea, no están pidiendo nada. No quieren nada, no sabes en sentido estricto quiénes son. Si no es un reconocimiento, es un cariño. Es una validación de lo que estás haciendo. Pues esta semana terminan las sesiones de la Cámara. Esta semana, el miércoles. Martes y miércoles hay sesión. Mañana tenemos una reunión de la Jucopo para a Leida a la vez plantear la posibilidad de incluir una jornada más, una sesión más. No veo condiciones, no lo creo, pero vamos a ver, vamos a ver qué se decide. Traemos, pues siempre, muchos temas. Y ahí vamos. Y ahí vamos, ahí vamos. Termina, el Senado termina el 14, nosotros el 13. Y luego empieza la Comisión Permanente, que sesiona una vez a la semana. Y este periodo, que es el periodo pequeño, es de la mitad de diciembre y enero, sesiona en la Cámara de Diputados, en el Salón Verde, que se le llama. Ahí, ahí se da cita, ahí se instala y ahí sesionan una vez a la semana. Y luego viene el periodo último de esta legislatura, 65 de febrero a abril, tres meses, que van a ser seguro muy intensos. Y ya en el marco de la campaña, la campaña empieza en marzo, presidencial. Y luego, mayo, junio, julio, agosto, Comisión Permanente, yo creo que yo voy a estar, he estado y voy a pedir estar en la fracción de Morena, en la Comisión Permanente. Y luego ya entra la nueva legislatura, primero de septiembre. Va a ser difícil para muchos compañeros, hay un prejuicio y hay una presión muy grande de que no vayas por una tercera elección. Hay compañeros, yo incluido, si me quedo en la Cámara, que iría por una tercera elección, tienes derecho hasta cuatro. Y en todos los países del mundo, la carrera política la haces a través de la vía legislativa. Estados Unidos te puede reelegir hasta que te mueras, si el pueblo te reelegie. Y acá, como había, sí había reelección, pero después de un periodo hay mucho prejuicio, como si fuera, y hay quien ha sido legislador y tiene prejuicio, y hay quien no ha sido legislador y tiene más prejuicio. Y yo, francamente, creo que es un error, que tú puedes hacer política sin cargo, pero es muy difícil, porque todo el mundo tiene un servicio pequeño burgués de comer tres veces al día. Entonces, es muy difícil que tú puedas dedicarte tiempo completo a la política sin que tengas una responsabilidad o partidaria o pública. Y es una lástima, porque la experiencia legislativa, no voy a decir quién, pero me decía hace poco alguien que Morena llegó con un grupo pequeñito de personas sin experiencia legislativa, habían hecho un muy buen papel en la oposición. En la oposición, o sea, la tarea que tienes como opositor, Loidyux, Luis Pineda, saludos, Loida Pineda Castillo, desde Juchitán, ya lo está esperando cuando visiten el ITSMO. Ya nos tocará ir al ITSMO. Fíjense que, como oposición, tienes que hacer una tarea muy dura, pero es relativamente más fácil, porque tu oposición es de crítica y de señalamiento y de confrontación. Pero la de gobierno, de una legislatura que acompaña a su gobierno, tienes que sacar la tarea, tienes que saber gente que sepa realizar la tarea legislativa, el trabajo en comisiones, las presidencias de las comisiones, que antes eran muy atractivas porque tenían estructura y recursos, y hoy son pura chamba, pura chamba. Y entonces necesitas gente muy, muy sólida y muy convencida y muy preparada y con experiencia. ¿Puede alguien? Sí, 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 se puede aprender, pues se aprende todo. Pero lo ideal es que tengas gente probada. Entonces, si tú empiezas, como ya fueron dos veces legislados, que se vayan y entran todos nuevos a una legislatura tan importante como la que viene, que va, que pretende hacer reformas constitucionales, ahora sí que, como se dice, de gran calado, como una reforma judicial, nuevo poder judicial, una reforma energética. Yo creo que hay que hacer una reforma energética. Si me presionan, pues habría que hacer una reforma del Estado mexicano. Por eso yo insisto en un congreso constituyente. Pues eso no puede llegar ahí con ocurrencias. Tiene que ser gente que tenga una trayectoria, una experiencia, una preparación mínima para una tarea tan importante. Cierto es también, no es menos cierto, que de repente gente que llega con todo el ánimo y toda la fuerza puede remontar esas cosas. Pero no es solo voluntad, no es solo voluntad. Y yo sí sería de la idea que un número cercano al tercio de los actuales diputados como mínimo continuara, continuara en su tarea. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sale en las encuestas. Yo hice un señalamiento en las reuniones sobre un Estado y ya estaban diciendo que yo estaba con eso, reconociendo que había ganado tal aspirante. Pues claro que no. Lo que yo estoy diciendo es que debería haber. No voy a dar aquí elementos, pero lo que yo digo es que hay casos. Por ejemplo, yo que tuviera que ir a una encuesta. Pues para ser diputado o para ser senador. Pues sería incorrecto. No porque no pueda yo ganar la encuesta, sino porque debe haber un mínimo de generosidad y de reconocimiento a la trayectoria y a lo que estoy aportando. O debo ir yo a una nueva encuesta para ver si logro ser candidato a diputado. O sea, y hay compañeros, compañeras que han hecho un gran aporte, gran aporte, que han hecho sacrificio inclusive. No estoy diciendo mi caso, estoy hablando de otros casos, sacrificio. Que han dado paso a otros compañeros o compañeras. Ándale, que a Harfus le dijeran y ve a la encuesta de senador. Oye, oye, si aceptó de buena manera que tenía que haber acción afirmativa acá y todavía lo vas a... Y no solo lo mandas a competir, sino le echas toda la estructura encima para que en lo posible no quede. No, bueno. Eso no es de compañeros, eso no es correcto. Giovanni Torres, de eso hablaba yo ayer. ¿Quién? Eso es para quien quiera entender. No, no es... Lo comparto con ustedes, pero el mensaje no es para ustedes. Pochos para Noroña 2030. Oye, señor diputado, ¿cuáles políticos de Estados Unidos te gustan? Prácticamente nadie. Para mí, Bernie Sanders. Me dicen, se parece a ser muy similar a ti en política de Estados Unidos. Yo creo que se acomoda un poco. Pero me dicen que hay una diputada del mismo grupo de Bernie Sanders. Me dijeron el nombre y se me olvida que es muy buena. La asamblea de representantes se llaman allá en Estados Unidos, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Judit González, unidad en este 2024, claro. Y echarle para adelante. Preparamos con mucha Noroña Silina para el 2030. Muchas gracias por la cooperación. Ya casi llega a 200 dólares. Miren, en un momentito que me distraje. Alexandria Ocasio-Vortez, ¿qué pasó con ella? Que veo varias cosas. No sé quién es. Eres el fuerte o al 2030. Falta mucho, hombre. Se ha demostrado su congruencia e inteligencia. Lo que a varios les hace falta. Pues sí. Seguitarismo dentro de Morena y la arrogancia. Es un cáncer. No le han regateado. No, no, no estoy diciendo eso, Pedro Los Santos. Nadie me está regateando. No, no, no estoy diciendo eso. Qué bueno que vi ese comentario. Ya íbamos a terminar, pero aclaro. No, no estoy diciendo que a mí me quieran mandar a una encuesta. No, a otros compañeros. A otros compañeros que no deberían disputarles. A ver, yo dije, por ejemplo, en el caso de Veracruz y me equivoqué porque le compitió muy fuerte Huerta a Rocío Nale. Yo pensé que ahí Rocío iba a ganar de calle. Y no. Entonces ahí me equivoqué. Pero esa es una percepción. Pero hay casos. Estoy poniendo el que no fue. Vale como ejemplo. El de Harfus. Harfus queda a la cabeza en la encuesta o este compañero de Jalisco. Quedan a la cabeza, pero cae acción afirmativa porque así son las cosas. Y que todavía les dijeras, ah, bueno, ahora anótate para el senador. Y no solo les dijeras, anótate para el senador, sino hicieras todo para dejarlos fuera. Pues es una fregadera, es una injusticia, es un comportamiento incorrecto. Siempre en los 60 yo lo había, estaba en la secundaria, Etia dice, era una revista del nacionalismo revolucionario. Ándale. Tenía de chile y de manteca. Sí, yo creo que es eso, hombre, que fue una revista con sus cosas de avance. Porque tomaba cosas del nacionalismo revolucionario y ahora es un asco. Es un proceso que fue tan importante, está hecho un asco en la derecha también. Entonces, no, yo no tengo ningún problema, a mí nada me está... Bueno, sí me regatean, pero nadie me está mandando una encuesta, hombre. No me he inscrito en nada, en nada. No estoy inscrito para diputado, no estoy inscrito para... No estoy inscrito en nada, en nada. Porque, pues hay un acuerdo. Que yo creo que se honrará. Y que si no se honra, pues mala tarde. Pues aquí lo diré, pues un acuerdo que no se honró y ya. ¿No? Arcadio Barrón y López, señor diputado. Muchas gracias, como siempre. Arcadio Barrón, Óscar Hernández y Ben Gamino. Arcadio Barrón y Ben Gamino de Dargo vienen. Y Óscar se ha sumado. Luego, no, no, es difícil aguantarles el paso a Ben Gamino y a Arcadio Barrón. Porque, o sea, es diario. Diario, es muy generoso, muy generoso. Sí, claro que tiene la ciudadanía y la población en general derecho a recibir información. Verás, pero eso no existe. Hay un esfuerzo aquí en las redes, pero hay de todo también. Bueno, nos vemos mañana. Fíjense que, sí lo quiero comentar, hay un hombre que dice que fue secretario particular de... Juan Domingo Perón. A mí no me daba el número por los años y todo. Es un hombre mayor, que fuera muy, muy joven a lo mejor. Pero no me dio buena espina. Giovanni Torres, ¿cuáles estados te gustan acá en Estados Unidos? Dijiste con Adela Micha, que trabajabas acá de chavo. Estuve en Houston unas semanas en donde mi papá te apoyó para ganar el proceso interno. Estuve en Houston con unos amigos. Armando Arredondo Víquez, que acaba de morir de cáncer. Qué fuerte. No me enteré hasta que haya muerto. Pedro Arredondo Víquez, hermano de él. Y Mario Arredondo Víquez, que era el jefe de todos nosotros ahí, de maestro albañil. Antonio Zárraga. Espero el destino le dé vida para que un día sea presidente. Yo también lo espero, Antonio. Bueno, tengo el atrevimiento de decir que usted sería el mejor presidente. Bueno, primero tenemos que estar vivos, pero no tenemos que ganar con Claudia. Luego estar vivos. Luego, en su momento, lograr remontar, que siempre es cuesta arriba, todos esos procesos. Y luego de que llegues a la presidencia, estar a la altura de las circunstancias. Entonces, les decía yo, ahí estuve en Houston. A mí me gusta Nueva York, me gusta mucho Nueva York, pero montones de ciudades no conozco. No conozco Boston, no conozco Nueva Orleans. Tengo ganas de conocerlas. Chicago me gusta. San Francisco me gusta mucho. Son ciudades que se pueden caminar, sobre todo Nueva York. Eso me gusta mucho. Nos vemos, nos vemos mañana. Ya nos pasamos cinco minutos. Sí, me dicen, Shiggy, que Boston es muy bonito. No hemos ido. Carlos Avilés, muchas gracias por sus buenos deseos, a los que ya están con su bola de cristal demasiado lejos. Falta mucho para el 2030. Debería de ir a Mendocino, California. A mí me gustó la Universidad de Santa Cruz. Está muy chingona, ahí en la montaña y con el mar abajo. A mí me tocó acompañar al... Ay, Sausalito es muy bonito también. O sea, hay varios lugares. Nos vemos, nos vemos mañana. Ya se nos vino el tiempo encima. Mañana voy a dar... Yo creo que desde aquí. Hoy no hay efemérides. No, Alejandra, ¿por qué? A ver, rápido, no me cuelguen. No me corten, déjenme reviso. Ah, estaba diciéndolo de Perón. Ahora, las efemérides. Híjole, hay un montón. Martín Lutero quema la bula descomunión. Ada Loftlas en Wyoming, el voto femenino. En 1869 muere Alfred Nobel, el mentor de la dinamita. La Asamblea General declara los derechos universales del hombre. Este, un día como hoy, un día como hoy, un día como hoy, Pablo Neruda. No sé si me estaban oyendo las efemérides, las dije así muy rápido. Este, un día como hoy, Alejandra, un día como hoy recibe el Nobel de Literatura, este, Pablo Neruda. Y un día como hoy se hacen las declaraciones, la declaración de los derechos universales del hombre, que ahora son del ser humano. Bueno, nos vemos, nos vemos, les mando un abrazo. Ada Loftlas, creo que nació un día como hoy, y me faltó alguno más que vi por ahí, pero ya no me lo grabé. Ah, la anécdota, eso rápido. Bueno, este, dice el secretario Perón, te ha hecho un rollote, no te entrevista, y se hace publicidad contigo. No, no me, no me dio buena espina, la verdad. Yo dije, ¿qué onda con este hombre? Resistió mucho, y luego salió una cosa muy rara ahí, muy raro. Nos vemos. Nos vemos mañana. Reina Ruiz, ella en este 2024, así es, este 2024, Claudia Sheinbaum Pardo será la próxima presidente de la República. Nos vemos, ya nos pasamos casi siete minutos. Once mil setecientos sesenta y uno, muy bien.